Yo creo que así está bien Ahora me decís Está bien el sonido Se me escucha bien El juego está bajo El juego está alto Es que yo escucho un poquito bajo Yo creo que lo voy a subir un poco Por eso estoy hablando Para ver si se me escucha bien a mí Se escucha bien el juego Se escucha bien todo Un poco bajo el juego Vale, lo subo Es que lo he bajado bastante La verdad, creo que debería haberlo ¿Ahora qué? ¿Ahora mejor? Es que no lo estoy haciendo desde el juego Evidentemente Como veis el menú no está Lo estoy haciendo desde la Desde El Windows A ver, voy hablando Voy hablando para que se Se oye bien Ahora sí Vale Así queda bien Vale Empecé el juego Pero Aquí a lo mejor Chedread Que no sé si estará por aquí No sé si estará por aquí Mi amigo Chedread No sé si estará por el chat Me dijo No, no, no Júgalo en directo Júgalo en directo Y yo Vale, vale, vale No lo continúo Así que Lo empecé Lo he empezado ¿Vale? Pero no he llegado muy lejos He llegado hasta después del Ah, míralo Ahí está He llegado hasta después del Del karaoke Así que no he avanzado mucho Tampoco Ah, por cierto Antes de que alguien diga nada Son full english Yakuza Antes de que alguien en el chat Diga ponlo en español No hay Ponlo en japonés Ah, 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 ah No, no, no. Es el Brian de Sur. Oye, ¿de qué año es este juego? ¿De qué año es este juego? ¿Alguien me lo puede decir? ¿Dos mil quince? Oye, pues no está mal. Ah, espérate, creo que el juego lo tengo yo bajado, ¿eh? Porque cuando estuve jugando ayer lo bajé. Creo que lo bajé, ¿eh? Lo voy a subir ahora. Primer muerto ya, ya no vas a empezar. No hay mejor presentación para un juego de yakuzas, ¿no? No sé, creo. Ahora lo miro, ¿eh? Ahora en cuanto pueda moverme, lo miro porque creo que lo bajé yo ayer. Sí, lo bajé yo ayer y creo que lo bajé mucho. Lo bajé al cincuenta, creo, ¿eh? Es que las caras tienen como mucho detalle, o sea... La animación no tanto y las físicas no tanto. Las físicas y la animación sí que se notan. El año, ¿vale? Que está hecho, sí que se nota. Pero las caras, tío. No, 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 no. Sí, o sea, que se nota que sí, sí que les meten cariño a estos juegos, ¿eh? No como el Mass Effect Andromeda, que creo que es más nuevo que este, y ya veis, el Andromeda. Es verdad, ¿no? Sí, acabas pensando... ¿Qué actor de voz es este? Sí, 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 ¿eh? A mí también me pasa. No, 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 no. Hay un vídeo de un youtuber que se llama Nekojita Vlogs, que hablaron de los Yakuza, de cómo están los Yakuza actualmente... En Japón, y no son así, actualmente. Actualmente no son así, no son tan mafiosos. O sea, siguen existiendo, las familias Yakuza. Pero... No son tan... A ver, ¿cómo decirlo? No tienen la gloria, por decirlo de alguna manera, que tenían antes. El vídeo de este es guapete, ¿no? Es guapete. ¿Y? ¡Suscríbete al programa, y Pero, una vez que se ha convertido en el camino, no se puede volver a la hora de volver a la hora. Eso es la respuesta. No, no se puede hacer a quien sea feliz en el mundo. Bueno, no sé si no se ha convertido en el Yakuza. Si, si no se ha convertido en el camino, no te olvides. Que nos falta el tabaquito, ¿eh? El tema soft, el tema soft, gente Ah, esa es la intro de antes, ¿no? Es que ya me lo pasé ¿Por qué te metes con él? Es guapete Aunque, no sé, siento que el peinado no... No sé, ¿no? El pelo un poquito más largo le quedaría mejor Ah, con la camisa así abierta y la cadenita Ya, pero no hace falta que se lo recuerdes Él ya lo sabe ¿Qué? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Y aquí qué edad tiene? ¿Aquí edad tiene Kiryu? O sea, es que yo no sé en qué año se ha inventado el 7. Ese es el 88, que lo ponía ahí. 1988, ¿no era? Veintipocos. Uf, pues un poquito papu, ¿eh? Para tener veintipocos. No tiene cara de niño, ¿eh? Sobre todo siendo japoneses, que los japoneses siempre tienen ese estereotipo de que... De que envejecen como muy lento y todo eso. Pues este tiene cara ya un poquito de... De daddy, ¿eh? Nishiki. Vale. Vale, tengo que encontrar Nishiki. Nishiki ya más. Nishiki. Eh... ¿Veis? Está a la mitad. Ahora se escucha mejor. ¿Verdad que ahora se escucha mejor? Espérate, un poquito se creo que va. Un poquitín. Hostia, madre mía de control, ¿eh? Ué, ué. Esto no se me acusa. O sea, ¿dónde le van con el pañuelito ese que parece un latin king? ¿Me tengo que pelear con ellos? A cobrar impuestos. Son del gobierno. Es que encima con el zampado está cuadro, tío. Qué feo. Estos no son yakuza. Los yakuza tienen estilo. Esos no. Ah, no son yakuza, vale. Son una banda de esas callejeras. Es que encima la voz. Esta no es la voz de un tío de 20 años, tío. No me jodas. Está de 20 y pocos. Está de 20 años, tío. El combate está chulo. Uy, he fallado. He fallado. Vale. Joder. Espérate. Vale. 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 Ahora sí. Vale. Sí. Ahora sale la parra de vida. Vale. Vale. Ah. Se me ha escapado. Joder. Tengo mala puntería hasta en el combate que me he pagado, tío. Falta uno. Falta uno. Ah, este es Nishiki. Este sí que parece más mayorcito. Aquí ya. Hostia, tiene una pinta de fucker que no veas, ¿eh? Este es Nishiki. Tiene una pinta de fucker que no puede con ella, ¿eh? Esa es lo que es en serio. Tiene algo, Nishiki, este que no sé. Se me hace un poquito, poquito, ¿eh? No, no, no os vengáis arriba, ¿vale? Pero tiene algo que se me hace un poquito atractivo, ¿eh? No sé qué es lo que es. ¿Sabéis? O sea, cuando veis un personaje o alguien que realmente no es en plan, hostia, me quiero casar con él, pero digo, hostia, pues es atractivo. ¿Sabéis lo que quería decir? Yo creo que es porque el pelo me recuerda a un personaje de Alice in Bordelain que me mola un montón. Y los dos tienen 20, pues Nishiki parece más mayor, ¿eh? A Leon, a Leon desde recién ahí. ¿Qué dices? ¿Cómo te recuerdas a Leon? ¿Qué dices? La moda no es lo mío. Pero sí que es verdad que los Yakuza van mucho, en plan, cuidan mucho su imagen de los Yakuza. O sea, con el traje, las cadenas, los anillos. Van siempre repeinados. Bueno, no siempre, pero muchas veces repeinados. Sí. A ver, evidentemente, la gente... A ver, si vas con un pedazo cochazo, pues evidentemente la gente presta atención. Es verdad, a Luis, a Luis del Resident Evil 4 original, con el pelo, sí, 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 sí. Un poquito, un poquito, ¿eh? Es el Luis japonés. Que encima es un fucker también, sí, sí, sí. Ahí parte su señor mayor. Me cuadra, me cuadra. La calle Rosa, que es como el Distrito Rojo de Amsterdam. La calle Rosa. Mira, ahí la Puglia SEGA, ¿eh? El Product Placement. Hay tanta cinemática hecho que se apague. Madre mía, la gente como va ahí. Gracias por ver el video. 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 Tengo una manera más rápida de arreglar esto. A putazo limpio. Venga, a putazo limpio. Vale, cojo algo y le hago ¡pam! ¡Madre mía, fatality! Vale, tengo que hacer otra cosa. A ver, pues tiene que haber otra cosa para coger. ¿Es esto una peluta? ¿Es una bola de bolos? ¡Hostia, qué daño! ¡Qué puta madre! Ah, eso es para fijarme en uno, ¿no? Sí, mira, para centrarme en uno. Vale. Así no me pasa lo que me ha pasado antes que falla un montón de puñetazos, ¿no? Vale, arreglado. Ya podemos pasar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!